El cuartel del cómic, tu vida hecha cómic Amigos del cuartel del cómic, yo soy Gisela Estamos en Jotitán Escal y vamos a ver que pasa Estamos en Jotitán Escal y vamos a ver que pasa Hola, muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, gracias Oye, cuéntanos, ¿de qué vienes cosplayar el día de hoy? Ah, bueno, es una versión guerrera de la princesa Kida De la película Atlantiza, el imperio perdido, es de Disney ¿Cuánto tiempo te tardaste en llevar a cabo tu cosplay? Aproximadamente dos meses Pero fue como por tiempos, no lo hacía así como muy seguido Era cuando tenía tiempo, así que dos meses Pueden encontrarme en Facebook como Pan Mayushi Cosplay En Instagram, igual, arroba Pan Mayushi O me pueden agregar igual al Face Tengo un perfil que se llama Tania Arias Méndez Ahí los puedo agregar con mucho gusto Los espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias chicos! ¡Síganos en nuestras redes sociales! Facebook, Twitter, en YouTube, como El Cuartel del Comi ¡Suscríbanse a nuestra clave! Muchas gracias Y este fue El Cuartel del Comi ¡Su vida hecha comi! Cuartel del Comi ¡Tu vida hecha comi!